Pelota hacia atrás, este es Raúl Castro. Cuidado, la pelota es para Ábrego, está el primero, está el primero, el palo se salvó, Palmaflor, se lo perdió Ábrego. Qué pase que le metieron a Víctor y el hombre, que jugó para la selección los últimos dos partidos de eliminatoria, tuvo el primer grito en dos minutos, habilitadísimo estaba Jaime. Sí, muy buena jugada, y también muy bueno el cruce, le marca el pase ahí Ábrego a su compañero, la pelota al espacio, la cruza, totalmente vencido.